¡Mátale chucha! ¡Mátale! Lo repito, cuando se trata de proteger una vida, la policía no puede dudar. Ese es su papel, está facultada por la ley para hacerlo, hay unas reglas para proceder, pero la policía tiene la obligación de actuar. ¡Mátale chucha! La violencia machista que impera este momento, no solamente a nivel Ecuador, sino a nivel global, debe acabarse. Un ya basta de los abusos en contra de nosotras las mujeres, un ya basta de un sistema patriarcal, un ya basta de una sociedad descompuesta. ¡Mátale chucha! 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 ¡Mátale chucha!